Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Un rinconcito de color, con paciencia y dedicación. Juego, río y me divierto un montón. Descubriendo, explorando, aprendiendo con mucho amor. ¡Vamos a empezar! Educación Básica Especial, Programa de Intervención Temprana, PRITE. ¡Hola, hola, amigas y amigos! ¡Muy buenos días, familias! ¡Alguien, puncha o guaje, pana, chaicuna! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo en Casa, del Programa de Intervención Temprana, PRITE. Este programa es una iniciativa del Ministerio de Educación. En esta oportunidad, nos dirigiremos a las familias con bebés de cero a nueve meses. ¡Hola, hola, tita! ¿Y, Tito? ¡Tito, cómo estás! ¡Hola, Daniel! ¡Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, amigas y amigos! ¿Ya podemos empezar? ¡Claro que sí! ¡Nos vemos luego, Daniel! ¡Los espero! Queridas familias, con esta actividad, la o el bebé aprenderá a girar su cuerpo mediante el juego. De esta manera, mejorará su control motriz y su coordinación ojo-mano. Por eso, el programa se llama Giro para Alcanzar Objetos. Para esta actividad, necesitaremos una colchoneta o también puedes usar una manta, frazada, alfombra o estera. Además, un zonajero o juguete pequeño con colores llamativos. ¡Familias, mientras preparamos todo, les presentamos la siguiente canción! ¡Adelante! ¡Yo puedo! ¡Me arrastro, me arrastro, me arrastro! ¡Me arrastro por todo lugar! Me arrastro, me arrastro, me arrastro! ¡Yo puedo! Yo giro, yo giro, yo giro, yo giro por todo lugar, yo giro, yo giro, yo giro, yo puedo. Gateo, me arrastro y giro, yo 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 giro. ¡Wow! ¡Qué linda canción! Ya me dieron ganas de moverme, así que empezamos. Asegúrense de elegir un lugar sin distracciones. Ahora, extiendan la colchoneta o algo similar que tengas en casa. Tengan cerca el zonajero. Ubíquense cómodamente sobre la colchoneta. La o el bebé puede estar acostada o acostado, boca arriba, y el adulto puede estar sentado al lado de sus pies. Acérquense para que puedan mirarse a los ojos. Sonríanle y díganle que van a divertirse. También pueden decirle frases cariñosas que refuercen el vínculo afectivo entre ustedes. Ahora, canten una canción que sepan. Puede ser una que hable sobre las partes del cuerpo o sobre la hora de jugar. Al momento de cantar, recuerden que debes hacerlo pronunciando adecuadamente cada palabra, sonriendo e incluso haciendo gestos divertidos. Por ejemplo, si la canción habla de los brazos, pueden mover los brazos. O si la canción habla de estar feliz, sonrían. Recuerden acompañar la canción con movimientos corporales al ritmo de la música. Si no intenta tomarlo, acérquenlo a sus manos o pónganlo directamente en la palma de su mano para que lo sujete. Denle unos segundos para que lo explore y descubra cómo hacerlo sonar. Denle tiempo para que intente estirar el brazo y alcanzar el sonajero. Si no lo hace, pueden ayudarle a estirar su brazo hasta que lo alcance y sujete. Recuerden sonreírle y felicitarle. Denle unos minutos para que continúe jugando con el sonajero. Luego, pídanselo y tómenlo amablemente de su mano para mostrárselo. Esta vez, desplácenlo hacia el lado contrario para que el bebé quiera alcanzarlo nuevamente. Cada vez que alcance el sonajero, ayúdenle a jugar con él para que tenga interés en recuperarlo cada vez que lo toman de sus manos. Repitan la dinámica y desplacen el sonajero hacia los costados, cada vez más lejos, para que la o el bebé gire cada vez más si quiere alcanzarlo. Como el sonajero se encuentra fuera de su vista, pueden sujetar sus rodillas, doblarla suavemente y ayudarle a girar hacia el lado en el que se encuentra el objeto. Así, lo verá e intentará tomarlo. Esperen a que intente alcanzarlo. Por último, regresen a la posición inicial boca arriba y continúen interactuando de manera amena. ¿Qué tal, familias? ¿Cómo les fue? Bien, familias, ahora toca dar pase a nuestra sección Consejos de los Especialistas del PRITE. Ya está con nosotros nuestro panel de especialistas que nos brindarán oportunas recomendaciones para desarrollar la actividad en casa con la o el bebé. ¡Iniciamos con Michel González! ¡Hola, Michel! ¡Hola, Jorge! ¡Gracias, Daniel! Buenos días, queridas familias. Soy Michel González, Especialista del PRITE. En este nuevo segmento no estaré solo. Me acompañará mi buen amigo Jorge y también dos muy buenos amigos especialistas del PRITE, Jesús y Rosario. En unos momentos estarán con ustedes. Bien, es momento de empezar. Les presentaré algunas recomendaciones y sugerencias para realizar la actividad Giro para alcanzar objetos. Si la o el bebé presenta discapacidad motora, ayúdenla o ayúdenlo a girar desde la posición boca arriba hacia la posición de costado. Empiecen doblando suavemente sus rodillas en dirección hacia su barriga. Jorge, mira que tengo acá. Quieres alcanzarlo. Vamos a aprender a girar. Entonces, las rodillas suavemente hacia la barriga. Ayúdame, Jorge. Eso es. Así empezamos a girar. Las rodillas acá. Luego, desde las piernas, ayúdenla o ayúdenlo a girar todo el cuerpo hacia el lado en el que se encuentra el juguete. Jorge, mira tu zonajero. Ajá, míralo. Tienes que alcanzarlo. Yo te voy a ayudar. Giramos. Ahí está. Sigue, sigue, Jorge. Sigue. Eso es. Al llegar a la posición de costado, esperen a que sujete el zonajero. Luego, suelten suavemente sus piernas y esperen a que regrese a la posición inicial. Vamos, Jorge. Tú puedes. Eso ya está. Ya lo tienes. Ajá. Muy bien. Regresamos. Jorge, ven por acá. Eso. Mira lo que ganaste. Aprendiste a girar. Si notan que los músculos de sus brazos están muy rígidos, hagan que sus brazos se crucen entre sí por cinco segundos. Suelten suavemente y ya estarán listos para estirarse y alcanzar el zonajero. Vamos a mostrarles con nuestro amigo Jorge. A ver, estos brazos, Jorge, están muy rígidos. Uno para acá. Suave. Yo sé que esto te va a ayudar. Suave. Ajá. Ayúdame a relajar, Jorge. Eso. Contamos hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Estos brazos ya están listos para alcanzar. Bien, familias. Ahora los dejo con mi compañero Jesús, que les brindará más recomendaciones para las familias con bebés con discapacidad motora. ¡Chao! Hola, Michelle. Gracias por el pase. Soy Jesús Astorga, especialista del PRITE. Continuando con las recomendaciones para las familias. Si la o el bebé tiene mucha dificultad para hacer los giros, colóquelo sobre una sábana de forma lineal. Y luego procedan a levantarlo de ambos extremos con la ayuda de un familiar, como si estuviera en una hamaca. Eso es, despacio. Jorge, estás paseando. Aprovecha este momento para conectar la mirada y cantarle una bella canción. Jorge se está moviendo y Jorge se está moviendo. Es importante que consideren que debajo de la hamaca tiene que haber una superficie blanda para evitar que se lastime o se caiga. ¡Muy bien, Jorge! Después de mecer al A o el bebé en la hamaca, lo volvemos a recostar sobre la sábana, de esta manera. Y lo mecemos de lado a lado para facilitar el giro, de esta manera. ¡Muy bien, Jorge! Vamos a girar. Despacio. Eso. Eso es. Despacio. Muy bien. Y vamos de regreso. Eso, Jorge. Vamos. ¡Genial! Muy bien, Jorge. Buen trabajo. ¡Chócala! Bien. Ahora, si su bebé presenta sordo o ceguera, utilice un juguete u objeto que tenga vibración. Y permítalo que lo toque. Así podrá orientarse para girar. ¡Hola, Jorge! Vamos a jugar a girar. ¡Muy bien, Jorge! ¡Eso, Jorge! ¡Excelente! Vamos a terminar el giro. ¡Eso, Jorge! ¡Felicidades! Lo hiciste muy bien. Para estimular el giro, coloquen el juguete cerca de ella o él, al lado derecho o izquierdo. ¡Muy bien, Jorge! ¡Estás girando! ¡Eso! ¡Muy bien, Jorjito! ¡Buen trabajo! Ahora, doy pase a Rosario para que les brinde más recomendaciones para el desarrollo de la actividad. ¡Hola, Rosario! ¡Saluda, Jorge! ¡Hola! ¡Gracias, Jesús! ¡Qué gusto, familia! Soy Rosario Barragán, especialista del PRITE. ¡Sigamos! Coloquen la sonaja en la mano de la o el bebé y ayúdenla o ayúdenlo a que sienta su textura y sonido. Muevan la sonaja suavemente y descríbanla. ¡Jorge! La sonaja es color rojo y amarillo. La sonaja es pequeña. ¡Tócala! La sonaja es dura. ¡Jorge! ¡La sonaja suena! Después de que la o el bebé la tocó y experimentó escuchando el sonido en su movimiento, retiramos la sonaja y haremos algunos movimientos suaves en sus lados, procurando que la o el bebé gire buscando el sonido. Recuerda, es importante darle el objeto para que lo conozca, porque así podremos incentivar el giro en la búsqueda del sonido del objeto ya conocido. Podemos producir algunos sonidos como... para acompañar el sonido de la sonaja y así estimular la articulación del lenguaje. Bien, familias, espero que las recomendaciones que les hemos brindado les ayuden con el desarrollo de la actividad en casa. Hasta pronto. ¡Despídete, Jorge! ¡Chao! ¡Excelente! Muchas gracias a todos por brindarles a las familias recomendaciones tan precisas y claras. Familias, así terminamos el primer bloque del programa. Moisés y yo regresamos en breve con mucha más diversión y aprendizaje. ¡Los esperamos! Programa de intervención temprana, PRITE. ¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa, PRITE. Continuamos con el capítulo dirigido a las familias con bebés de 0 a 9 meses. Bien, continuemos con nuestra actividad Giro para Alcanzar Objetos. Ahora abrimos nuestro libro de cuentos mágicos de Eve para disfrutar de un relato que me gusta mucho. Se llama... ¡Busca la sonaja! ¡Adelante! ¡Dónde está la sonaja! ¡Quizás está en la caja! ¡Gira y mira! ¡Oh! ¡Es la muñeca Elvira! ¡Pero... ¡¿Dónde está la sonaja! ¡Baja, baja! ¿Qué hay en la zapatilla? ¡Oh! ¡Una pelota que brilla! ¿Y dónde está la sonaja? ¡Debajo de la manta! ¡Allí está! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡La sonaja le encanta! ¡Qué linda historia, familias! Ahora, dialoguen con la o el bebé y pregúntenle... ¿Quién busca en el cuento? Con voz suave y tierna, díganle... ¡Una sonaja! ¡Motiven el reconocimiento del personaje en los dibujos del cuento! ¡También pregúntenle! ¿Qué busca la bebé? Con voz suave y tierna, díganle... ¡Una sonaja! ¡Motiven el reconocimiento de la sonaja en los dibujos del cuento! ¡Muy bien! ¡Sigamos con el programa! ¡Adelante, chicos! ¡Hola, amigas y amigos! Llegó el momento de compartir con ustedes una nueva historia. ¡Sí! ¡Conoceremos a un nuevo amiguito! Tita, ¿quién es? ¡Cuéntanos! Su nombre es Christopher. Él asiste al prítet una luz en el camino, en Moyo Bamba. ¡Christopher, te escuchamos! ¡Hola, Tito y Tita! Soy Christopher, aunque todos me dicen Cris. Tengo dos años y dos meses. Vivo con mi papá, Hilder, y mi mamá, Ibi, en Moyo Bamba, conocida como la ciudad de las orquídeas. Cuando tenía tres meses, me diagnosticaron encefalopatía epiléptica y posteriormente retraso de mi desarrollo psicomotor. A los once meses entré al prítete, una luz en el camino. Allí aprendimos diversos ejercicios que me ayudaron mucho. Estoy aprendiendo poco a poco a reconocerme en el espejo. También a reconocerme en una foto y muchas cosas más. ¡Qué grandes maestros son mis padres! De ellos, aprendo a ser perseverante y a no rendirme. Siempre escucho a mi familia decir que soy un campeón. Porque desde muy pequeño, voy ganando grandes batallas. Y les aseguro que seguiré luchando para seguir ganando y así brillar. ¡Los amo mucho! ¡Hasta pronto, chicos! ¡Gracias, Christopher! ¡Sigue brillando con tus logros! ¡Amigos, nos vemos pronto! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, Christopher, por tu historia! Bien, llegó la hora de dar pase a nuestra especialista del prítete, Magali Meléndez, quien les brindará un importante consejo para la crianza de la o el bebé. ¡Hola, Magali! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, chicas, chicos, familias! ¿Cómo están? Soy Magali Meléndez, especialista del prítete. En esta ocasión, quiero darles una recomendación en torno al tema ¿Qué aprenden los bebés cuando se mueven? El movimiento permite al bebé desarrollar su capacidad para conocer, pensar y comunicarse con las personas que lo rodean. Si la familia le brinda la posibilidad de moverse a través de actividades divertidas como el juego, lograrán que descubran diferentes conceptos como texturas, colores, formas, etc. A continuación, les daré algunas pautas para el desarrollo cognitivo a través del movimiento de su bebé. Bríndele diversos objetos, permítanle explorarlos, pueden utilizar juguetes u objetos llamativos por sus formas, sonidos o colores. Respeten sus ritmos, no saturen al bebé con cosas muy difíciles para su edad. Tengan en cuenta que se desarrolla en función a su propio ciclo de maduración y crecimiento. Así le harán saber que se siente amada o amado y que le interesa aprender. Por último, cántele o cuéntele un cuento. Así favorecen el afecto y el desarrollo del lenguaje. Familias, espero que estas recomendaciones les hayan sido de ayuda. Me despido. Hasta la próxima. Seguimos contigo, Daniel. Gracias, Magali. Hasta pronto. Ahora, amigas y amigos, los dejo con una linda canción. Espero les guste. ¡Adelante! Una persona con naricita bella Abre sus ojitos y mira alrededor Oye una sonaja y voltea su cuerpito Suena la sonaja y la empieza a buscar Shack, 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 suena la sonaja Shack, 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 vamos a buscar Familias, seguimos con nuestro amigo Paul Quien nos trae nuevas palabras en lengua de señas peruana Para aprender en familia ¿Están listas y listos? ¡Sí! Entonces, demos pase a Paul Hola, Paul Hola, Daniel ¿Cómo están, familias? Ya estoy listo para enseñarles Nuevas palabras en lengua de señas peruana Sobre la actividad que acabamos de desarrollar Empezamos con Girar Girar Sonaja Sonaja Jugar Jugar Descubrir Descubrir ¡Muy bien! ¡Sigan practicando! ¡Chau! Gracias, Paul Tita Tito ¿Aprendieron nuevas palabras en lengua de señas peruana? Sí, Daniel Ya sé más palabras gracias a Paul ¿Y tú, Tito? Yo también Me gusta aprender así ¡Qué bien, chicos! Sigan practicando nuevas palabras Queridas familias Les cuento que hemos llegado al final de este programa Tita Tito Moisés Y yo Nos despedimos ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Tupananchis cama Masicuna Siempre con el pueblo Gobierno del Perú ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! S